Bien utilizado Ay no se puede Ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Ay algún día es desayoso Ay algún día es desayoso Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede Ay no se puede Ay por qué un amor que se quiere Ay por qué un amor que se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Y cómo no se va a poder olvidar Compadre Que a mí me sobra Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Cómo no se va a poder olvidar Hay por qué un amor que se quiere Ay por qué un amor que se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Mañana 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 me voy Palomita Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Tiene la pena Porque sabes Que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Tiene la pena Porque sabes Que tal vez no volverá Te orarás por siempre Huambrita Porque ya no se puede Volver Cuando suenen las campanas No preguntes si él murió En la ausencia de tu amado ¿Quién va a ser si no soy yo? Cuando suenen las campanas No preguntes si él murió En la ausencia de tu amado ¿Quién va a ser si no soy yo? Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Tiene la pena Porque sabes Que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Tiene la pena Porque sabes Que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Tiene la pena Porque sabes Que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo Párate ya Y da pena porque sabes que tal vez no volverás Y me voy y me gritas